¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y chicos, hoy vamos a reaccionar a esto que viene siendo ¿La boda de MC Davo? ¿Question mark? Vamos a reaccionar a esto que viene siendo MC Davo, ¿te quieres casar conmigo? ¿En qué momento salió esto? No lo sé, ¿en qué momento MC Davo creció lo bastante como para ya casarse? No lo sé Hoy vamos a reaccionar a este gran videoclip El tema como tal salió ayer a las 12 de la noche en Spotify Y por ahí vi que fue también la boda como tal de Davo Vi que invitó a varios raperos, hasta el SantaRM y demás Así que nada, vamos a reaccionar a esto Recuerden que esto es un video, normalmente reaccionamos en vivo Pero pues hoy por temas de tiempos pues no pude reaccionar en vivo Así que vamos a darle Vamos a fucking darle Cronómetro listo Rola lista Vamos a darle No, no queremos ver a X-Channel Y tampoco queremos un fucking anuncio Aguantan, está pasando el anuncio Listo Lindo coche Les voy a ser sinceros, no sé si ya estaba como programado todo este marketing para esta canción Porque los otros raperos que fueron invitados a la boda Pues subieron las historias de como Davo estaba cantando la canción y todo eso Pero no sé si ayer realmente se casaron Que no creo porque si grabaron esto y lo editaron Y lo hicieron ya para hoy Que no creo Oye Mi amor Hoy más que nunca quiero decirte cuánto te amo Gracias por todo este tiempo que has estado a mi lado Escucha eso Ya Miren Bueno Te iba a decir Si no salen así como con cubrebocas o algo así Significa que fue antes de la pandemia Pero esta puta pandemia ya duró tres años Entonces Tampoco es como Saber en qué momento lo grabaron Unos ojos que no saben disimular Una canción de amor sonando en tu auricular Una sonrisa espectacular No te tuve que buscar El destino no sueño Estábamos en los planes de Dios Como tú no hay ninguna no Ok Un reggaetoncito Clash One Wow Es que Sigo sin superar Que ya pasó tanto el tiempo Que Davo ya está cazando Ah 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 Que bonita te ves dormida Me gustan todas tus facetas Por las buenas un amor Cuando nadie creyó en mi tú me hiciste sentir mejor Me amaste sin tener nada The gang Ice cold in the Cuello Bonito look que se consiguió el Davo para casarse eh Y el coche Wow O sea todo es como blanquito Todo es como gris Colores medio apagados Y el coche rojo así Se ve nice en el video Ahí también el temita de las rosas rojas Como resaltan A like Me gusta Me está gustando bastante este video Un poco de Piensas así como de Yo conocí a Davo cuando cantaba sus cosas para quinceañeras Y yo era quinceañera Y en ese Y ya ahora está Casándose Conmigo Mi amor escucha lo que digo Quiero saber si te quieres casar conmigo Quien diría que yo que soy un bandido No pegando Wow Mis respetos Davo Felicidades Felicidades Pero creo que si se cansaron en cuarentena Que mal Pero pues Hay cosas que planeaste hace un año Y ya tenías todo adelantado Y pues pandemia Y siquiera Con medidas de sana distancia Se casaron Si ven los invitados Traen sus cubrebocas Entonces si Que mal que Nos hizo Y viene al pachangón El revento en el bodorrio Por la pandemia Que buen lugar eh Que buen spot Para como la boda civil I like that Me encantó Davo Y es que no mames Ahora que lo pienso Davo ya se casó Willyrex Iba a casar esta Este año Que vergas En que momento Se fue el tiempo Sigamos ya Willyrex Va a tener un hijo Que pedo Aparte No se cuantos años Ya tenga la hija de Davo Pero bro En que momento Se pasó esta vida Y nosotros Seguimos aquí Encerrados Valiendo Verdad Ay 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 Hay que seguir Con esta reacción Y no lloremos Por favor Mi amor Escucha lo que digo Quiero saber si te quieres Casar conmigo Mi amor Escucha lo que digo Me gustó su temática De la boda Todo blanquito Todo así como Como medio Sin sabor O no se como decirle Pero hay toquejitos así De colores fuertes No se Lo hace como ver Como chill Pero elegante Y rico Sabes Algún día Algún día Quiero saber si te quieres Casar conmigo A ver si no Quiero ver Qué raperos fueron Porque estoy seguro Que mínimo fue SantaRM Creo fue Pues más de los Raperos antiguos De la OG gang Del rap mexicano Pero es que Así que tú digas Cómo querían A Dao Los raperos La vieja guardia De Del hip hop Pues no Mira ahí Ahí Sé que SantaRM Fue el que será No La esta madre Pero ese güey Ya está casado Qué pedo Ya ni vale Esa madre A su producer SantaRM Ahí estaba De los otros raperos Que más o menos Creo que podrían Haber estado El Secan También ha colaborado Con él Varias veces El Simple Gente así ¿Sabes? Quién sabe También a lo mejor Lo hizo Como un poco más De un círculo cerrado Por la pandemia Y todo eso Pues ahí estuvo Señores No sé qué les pareció A ustedes A mí me da un poco De Nostalgia Como te digo Yo veía MC Davo Cuando Yo creo que tenía Mi edad MC Davo Y ahorita ya se está Casando ¿Qué estás diciendo? Pero nada chicos Espero que les haya gustado Este video Me encantó Un poco de nostalgia Está bien Dejen en los comentarios ¿A qué edad Empezaron ustedes A escuchar MC Davo? Porque yo les digo Yo creo que tenía Como 15 años O menos Cuando empecé A escuchar Al Davo Y ahora ya pues Se nos casó Así que nada chicos Espero que les haya gustado Like, suscríbete Yo soy Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Adiós